Un caballo de color marrón aproximadamente de 180 kilos cayó a un pozo en una barranca rumbo a Yoxinapa, quien según datos de Feliciano Gatica, vecino del lugar, comentaba que debido a las fuertes lluvias del día de ayer, dicho equino cayó a este pozo ya que muy temprano Al pasar por el lugar, escuchó ruido que provenía de la barranca, dando aviso a los elementos de protección civil alrededor de las 11 de la mañana Pues bajé aquí temprano y escuché el ruido, y ya pues yo vine a asomarme temprano, me regresé a la casa, trae una lámpara y alentré y fue que me di cuenta que estaba el caballo Tú dices que es desde ayer, por motivo de las lluvias sería Desde ayer cayó, desde ayer estuvo aquí el caballo ¿Escuchabas el ruido desde ayer? Sí, yo escuchaba el ruido desde ayer ¿Cuántos metros tendrá este pozo? ¿Cinco metros? Los elementos de protección civil junto con su director Teófilo Ranchito Reyes se trasladaron a dicha barranca y al ver el animal solicitaron apoyo de una máquina para poder sacarlo Según informes que nos dio Teófilo Ranchito, director de protección civil de Tixla, dice que este pozo ya ha cobrado la vida de una res y otro equino y que en administraciones pasadas ya habían bloqueado la entrada a este supuesto ojo de agua que había hecho un vecino del lugar, pero que nuevamente lo volvían a destapar, por tal motivo se decidieron a tapar con tierra y piedras para evitar una tragedia mayor, ya que por el lugar habitan familias con pequeños que en un descuido pudieran caer a este supuesto pozo de agua Alrededor de las 3 de la tarde lograron sacar al caballo quien se notaba con varias raspaduras en las patas, cabeza y lomo, además de una fatiga excesiva, ya que llevaba más de 12 horas dentro de este pozo de las dimensiones aproximadas de una alcantarilla Para GM Noticias, Avisaí Clavel